¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una pequeña, una pequeña cosita Lo cual en serio está súper genial A mí me gustó mucho este add-on Por eso dije, bueno, hay que traérselos acá Podríamos ver de que realmente está un poquito bugueado Tiene ciertas cositas que están un poquito bugueadas Pero, pero, ojo, que no es así Este add-on yo ya lo había traído antes Y este add-on, las espadas eran súper grandes Pero ahora podríamos ver de que no Ahora esto ya lo modificaron Esto ya lo hicieron del tamaño de él De este puñequito Podríamos ver de que el puñequito es menos del tamaño de un De un bloque, realmente pueden ver de que acá Yo tengo un bloque de arriba Y pasa perfectamente Realmente está súper, pero es súper genial este add-on El link de descargar estará caudito en la descripción Para que se lo vayan y se lo descargarán Totalmente gratis, simplemente click megafar Y ahí estará por la parte de la descripción Para que se lo vayan y se lo descargarán Realmente un add-on el cual ya lo modificaron El cual ya está totalmente súper, pero es súper Mega genial, a mí me gustó mucho Como se mira este add-on, acá lo podríamos ver De que todos los ítems ya los Modificaron para el tamaño del add-on Podríamos ver de que ya están totalmente pequeños Anteriormente no, anteriormente no Esto era así súper, pero súper grande Acá si nosotros venimos, las manzanitas Podríamos ver de que son muy, pero muy Diminutas, en serio está súper, pero súper Locochón, este add-on las espadas Me encanta como se mira, en serio Para hacer una serie de diminutos Esto realmente estaría súper genial Si ustedes quisieran ver una serie de diminutos Con este add-on, pues déjenme Un pedazo de like Y pues vamos a ver si podemos llegar a la Épica meta de 300 likes Para que yo les pueda traer esta serie De add-on, del add-on Con diminutos, ¿no? Entonces el link de descargar estará acá A hojita en la descripción Para que se lo vayan y se lo descarguen Totalmente gratis Por mi parte, eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye Adiós, bye